y que está torteando, si ya te sirvo y entonces no están tan bien. No, bueno, pero está bueno, es una manera de seducir, ¿no?, la comida. Ojalá que así sea, porque déjeme decirle que yo cocino, ¿eh? Ah, sí, ¿qué cocinas? Yo soy, no, no tengo, no, no tengo nada, así como que tú digas, este es como mi platillo fuerte. Especialidad. Pero a todo me aviento como el borras, pues. ¿Y le queda bien porque tiene buena sazón o qué? Pues, algunos se han puesto malos, pero yo no. Se han puesto mal, porque yo como que tengo como que, como que mi panza agarró como una inmunidad, ¿verdad? Muy claro. Se dice inmunidad. Sí, perfecto. Una inmunidad, una inmunidad, las cosas así, chatarranas, que quién sabe por qué. Ya hizo Cayo, ya hizo Cayo. Ya sí Cayo. ¿Cómo le anda yendo, qué, del castillo? Usted siempre le va bien, ¿verdad? Gracias a Dios. O sí o no. Pues no siempre, pero, pero la mayoría no, voy muy bien, muy contenta, estoy trabajando mucho, muy emocionada por esta segunda temporada de Ingobernales, que viene bien fuerte. Sí. Y este, y contenta, la verdad que feliz de estar ahorita acá en Los Ángeles, porque he estado mucho tiempo ya en Colombia trabajando, así que estoy contenta de estar en casa. Qué bueno, porque Los Ángeles siempre ha sido como que esta ciudad que le ha abierto los brazos. Sin duda. Este, y que se siente, pues, muy, muy, pues, muy, pues, por su mexicanidad que tiene, y pues más en. Sí. Y luego usted que no ha podido, pues, para allá. Pues no, no he podido. Yo tampoco. No, pero. Yo por, pues, por, yo por falta de paper. Va a ir ilegal allá. Sí, voy a ir. Al revés, ¿no? Al revés, ¿no? Al revés, pero, pues, pero no, es extraña, pero también hay una cosa muy confortable de estar en Los Ángeles, California. Sí, la calidad de vida, desgraciadamente, pues, no, nunca será la misma de la que tenemos en México, ¿no? Que, que, que es imposible. Yo acá ando sola en mi coche con mi perrita a la hora que quiera y lo que sea, y en México, pues, pues, pues no puedo ni manejar un coche, ¿no? Tengo que tener gente. Entonces, es, es más difícil, la calidad de vida es otra. Ahora, pues, soy mexicana antes de cualquier otra cosa y siempre mi hogar, hogar, pues, va a ser, va a ser México. Qué bonito. Segunda temporada ya de Ingobernable, en el papel usted de esta de Emilia, que salió, salió respondona, Emilia. Salió respondona. No se dejó, no, es el primer, el primer de la, bueno, hablemos de la primera temporada que la gente obviamente ya la vio en Netflix y no la ha visto, pues, este, échale un ojo para que vea esta, esta mujer que a pesar de ser la primera dama, pues, algo está sucediendo que conforme avanza, pues, la trama, te vas dando cuenta, algo está sucediendo entre ella, ella es la primera dama esposa del presidente, ¿verdad? Por alguna razón se parece al que, al que todavía está allí, este, que todavía está allí, y este, y no, no se deja, pues, hay algo que sucedió allí en el que no, no es dejada, ¿verdad? Sí, no, pues, es una mujer que, que se ha hecho también fuerte por, por los golpes de la vida y que viene de un, de un pasado importante y, y una mujer que nació en una, en esta sociedad, que es lo bonito de la historia de como el, el México real, porque no lo hacemos ni más bonito, ni más feo, ni nada. No malo. Mostramos las dos partes de México, que es la parte, esta, de, de, de mucho poder y de mucho dinero, y también la parte que es la parte muy, muy baja, que es Tepito, y cómo se conectan ambos, ambos mundos, que es lo interesante de la serie, y que lo demostramos, yo creo que, por lo menos los americanos con los que yo he hablado acá, les encanta la serie porque están aprendiendo mucho de México, ¿no? Porque es, realmente, mostramos el México tal y como es. Pero, a ver, déjeme ver si yo estoy mal, porque, de luego, yo estoy muy mal muchas veces, este, de, sus personajes de, 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 que interpreta, al menos los últimos que yo he visto, sí, son de mujeres, pues, fuertes y con cierto carácter, porque tiene que ver con su personalidad personal muy suya de usted misma. Bueno, pues, sí, yo creo que, también creo que ahorita ya en esta época ya hay muchos personajes mucho más interesantes, de mujeres más fuertes, ya tampoco la gente se, se cree la, 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 la buena, la que es virgen hasta los no sé cuántos años, y la que llora por todo y la que es sometida por el marido, ¿no? Y también las, las cosas están cambiando, eh, hay mejores personajes y sí, creo que yo me he hecho, pues, una mujer, pues, fuerte de alguna manera, gracias a que soy también muy vulnerable, ¿no? Sin vulnerabilidad, pues, no hay fortaleza, y, y sí puedo ser muy fuerte por unas cosas, pero también muy vulnerable para otras. ¿Te chillona? Soy muy chillona, sí, sí. Yo también. Soy bien sencilla. ¿Qué te hace llorar, Kate? Sí, 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 llora. ¿Qué me hace llorar? Me hace llorar el abuso a los animales, por ejemplo, yo no puedo ver esos comerciales, que yo los hago, además, yo tengo mis, mis campañas de peta, no los puedo terminar de ver, de verdad, me, me suelto llorando, me parece horrible. Uy, acabo de decir una noticia ahorita de los elefantes que, que eran 90 elefantes, 90 elefantes, 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 sí, por lo que dije yo, elefantes, 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 eh, eh, sí, lo que dije yo, eh, qué onda, porque los mataron para quitarle los, estos, los, 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 los colmillos. No, es horrible, es horrible, es una, bueno, no puedo hablar horas del, del abuso a los animales, pero eso, eso, sí, me hace llorar mucho porque, porque no somos conscientes todavía y es hora de que seamos conscientes, y yo entiendo que hace tiempo yo he hecho campañas de los circos, he hecho campañas de las corridas de toros y todo eso, que yo iba a, a eso porque no tenía conciencia, pero ahorita ya con todos estos aparatos ya podemos ver lo que realmente pasa detrás de, 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 de lo que, de los circos y detrás de las cosas que creemos que son normales, ya nos damos cuenta y no podemos quedarnos callados de, de todo el abuso que, que, que pasan los animales. ¿Usted considera que estamos, eh, que, que, que estamos ante un despertar social o seguimos siendo los mismos rupestres de hace mucho tiempo? O sea, porque yo siento como que ya veo más, más personas veganos, ya veo más gente que se preocupa por cuidar el agua y, y, y los, 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 los plásticos. Me la pasó de vender. No es pirata, no es pirata, no es pirata. Lo que pasa es que un amigo que me, que me dijo, eh, pobres, le comparte, le comparte. Y yo ya no le, yo ya no, ir a, luego, 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 tanto. Está, hasta que se está que del Castillo en vivo. No, hijo, no, estamos grabados ya hace un año, hombre. Pues, hombre, pues, que, gente, ¿pa' qué pregunte eso? Pues, hombre. Son las ocho. Sí, estamos aquí, estamos, estamos presentando aquí la de, la de, la de, ¿cuál será? La de. Muchas chicas. Eh. ¿Alguna vez tendremos alas que salió en esa, verdad? Alguna vez tendremos alas, y esa fue bien buena, esa fue, me gustó mucho. ¿Cuál es la diferencia de, de esa, de la novela a la serie? La serie es más, este, más, eh. Pues, la serie, la serie, digamos, ahorita, que ahorita, bueno, en esta época, antes no existían las series, eran telenovelas.